Hola amigos, bienvenidos a otro video, pues hoy voy aquí con mi hijo Iker ¿Qué tal? Iker, vamos a la... GameStop Ahí va mi Ashley, ¿qué tal, Ashley? Hola Así que Ashley le va a comprar algo a Iker por su birthday, ya que... Ya pasó tu birthday Noviembre, noviembre 27 Sí Así que vamos a ver ahora, 7 ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Mirá, Niko? 7 7, oh, están contándolas O lo que pasa es que él no sabe español Y me está contando en español So, let's go, let's go Entonces, vamos a grabarlo un ratito Y... Nos vemos allá a GameStop Let's go So, I start my Iker, Iker, what's up? Ready? GameStop GameStop, Papa So, ya llegamos a GameStop Ahora vamos a comprar su juego de Iker So, Iker Oh, su control Iker Control o juego, what do you want? Oh, no, I shouldn't bring my doll You're $40 Tiene que sacar $40 Yes No, he's gonna buy one dollar What you can buy one dollar ¿De una imagen? No, 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 no I can't buy one dollar ¿Está contentable? Sí, ¿está contentable? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ok, stop. O sea, aquí es donde venimos nosotros. ¿Qué es lo que pasa? No, no. Se hagan mi cuenta. $65. $65, ¿por Nicotó? ¿Sí? ¿Qué onda, Nicot? ¿Qué es lo que pasa? ¿Para PS4? Solo costos 3 y no hay nada. Solo costos 4. ¿De acuerdo? ¡Gracias! ¿Fuera? ¿Fuera? ¿Puedo probar? ¿Quieres que hay? ¿Puedo probar el juego? ¿Quieres que te guste? ¿Puedo probar el juego? ¿Puedo probar? Ya, no, no No, no No, no ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Tienes un nuevo remoto? Él quería hacer el control Se lo compro mi Ash Vamos ¿Puedo probar el juego? Sí Vamos a parquearnos para allá, ¿verdad? Sí, obviamente, no vamos a caminar Ok, voy a tomar una foto Ya salimos de GameStop, ya viene aquí Ya tienes tu regalo O present Show it, tu cámara Show it Tienes tu control ¿Sabes por qué necesitas? So you can do more videos on your channel Right, yes So maybe later on I'll buy your phone Oh, we can use your $40 for your headphones Right, right Él tiene $40 que le regalaron también Y lo puede usar para Lo dejar así, sí Nadie lo subió Nadie lo subió Nos subimos al carro Esperando que lo suban Él tiene $40 que le regalaron So, pues vamos a venir a comprar sus audífonos ¿Y Karin, you know what we can do? We got a... We can come a GameStop We can check the price Porque también lo tiene On Target I don't know por qué digo On Target Starget Y tiene Target también Gracias, madre, por comprarle su control maker Say, thank you, papá, to your sister Thank you Thank you, God Thank you, sister Thank you, Ashley Hernández Herrera Herrera Ok, so vamos a ir a Fabio a dar una vueltita Y la vamos a grabar un poquito ahí porque ya he grabado Y vámonos para allá Let's go So ahí está Fabio y acá está GameStop So, vamos a ir a dar una vuelta No, 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 no Sorry I'm going bro, I'm going bro Let's go, let's go Ok, that's your What is that? That's bad It's nice, right? Mine You want to get that? Do you have it with you? They're over here, look It's interesting But here they're going big Yep There is something like Allá tú llamas Tú llamas que vas a llegar tarde So, bueno, pues ya fuimos a comprar a GameStop Ya compró Ashley GameStop Ya vino a comprarle otras cositas a Five Below Y me compró un Red Bull So, ahorita ya se va a trabajar Ya no vamos a seguir grabando porque ya no vamos a salir, right? O maybe mañana voy a comprarle sus headphones a él Con su dinero de él que le dieron Y para que ya pueda jugar literalmente, literalmente, esa es la palabra Para jugar en su... Para que haga sus videos y pueda hablar So, bueno, pues eso fue todo por hoy Que acabamos el vlog Cuídense, Dios me los bendiga Y nos vemos hasta el próximo video Goodbye Bye